Gracias. Por la cual estamos muchos de nosotros aquí, es porque soy padre de tres hijos. El mayor tiene 29 años, es el padre de mi nieta, creo que es más importante ser padre de mi nieta que hijo mío. Él se llama Tomás, el segundo Francisco, que tiene 27 años, que tiene síndrome de Down, y anoche me escribió por Facebook que está todo bien, que sigue siendo responsable, así que estamos tranquilos, y la más pequeña, que tiene 26, se llevan 11 meses al día entre Francisco y Magdalena, eso de la cuarentena, posparto, yo nunca me enteré. Y bueno, somos padres de familia, y más allá de los títulos universitarios, de la experiencia, de los artículos, yo les quiero hablar como si estuviéramos en el living de casa, en cualquier momento me siento aquí, me saco los zapatos, la corbata, me tomo un margarita. Y hablar de políticas públicas, antes que siga, ahí está mi correo electrónico, mi correo personal, lo anotan, me escriben, o me encuentran por Facebook, y seguimos el diálogo. Hablar de políticas públicas es complicado, es árido. Yo mi presentación la baso en los resultados que obtuvimos en un trabajo de investigación de dos años, que nos financió el Banco Interamericano de Desarrollo, y que hicimos en conjunto entre ASDRA, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, y la Universidad de San Andrés, la maestría en Administración y Políticas Públicas, donde yo me gradué como magíster. Es un libro que no se los recomiendo porque es muy árido. No, no, la verdad, es un libro sobre ciencia política, con análisis politológico, no es un libro de fácil lectura, si quieren, encantados de la vida. No ganamos un centavo con el libro porque es del Banco, del Banco Interamericano de Desarrollo, y yo todavía no conozco ningún banco que regale nada. Y si te lo regalan, desconfiá, porque de algún lado te lo van a cobrar. Así que, pero si hay alguno de ustedes que le interesa la ciencia política, que le gusta estudiar esos temas, bueno, pues, Acuña y Bulit Goñi, compiladores, fuimos los directores del proyecto de investigación, Editorial Siglo XXI, allí está en extenso todo esto. Pero mi charla de hoy va a seguir un hilo conductor, acá tengo el machete porque si no me olvido, menos mal, y puedo leer sin anteojos. Una línea conceptual que yo la tenía preparada, ya escrita, y ahora la tengo que seguir agregando, con algunos de los ponentes que han compartido con todos nosotros sus experiencias y sus saberes. Con Michael Wehmeyer, él nos hablaba de los contextos, de la importancia que tiene que analicemos los contextos en los cuales se desarrollan las políticas educativas. Miguel Ángel Verdugo nos hablaba ayer sobre la importancia que tienen los problemas estructurales dentro de un determinado sistema de una política, y él también se refería a las estructuras del sistema educativo. Y además nos hablaba de la importancia de contar con un sistema de indicadores de apoyo que nos permita hacer un doble control, controlar la calidad del servicio que vamos a brindar, la pertinencia del servicio que vamos a brindar, y además que nos pone en evidencia la enorme heterogeneidad, la enorme y rica diversidad que existe en la naturaleza humana. Porque ya no es solamente en el colectivo de la discapacidad o en el colectivo de la discapacidad intelectual o dentro del síndrome de Down. En este congreso se ha dicho hasta ad nauseum, hasta el hartazgo, de que no hay dos personas con síndrome de Down iguales, que no hay etiquetas, que podremos decir que son amorosos hasta que nos demuestran que dejan de serlo. Yo en mis 27 años de experiencia como padre de Francisco, hay días que tengo ganas de estrangularlo, porque de cariñoso, nada. Testarudo, cabezadura, como buen descendiente de Vasco. También me voy a seguir la línea conceptual de lo que nos aportó Ana Peláez ayer. Estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de participación de las personas con discapacidad en algo tan simple, tan natural y que nosotros lo hemos puesto ya a nivel de una sofisticación tan elevada precisamente porque hay un desconocimiento como es el derecho a construir su propio destino. Algo que a nosotros ni se nos ocurre, luchar por la posibilidad de construir mi propio destino. A nadie de nosotros, que no tenemos discapacidad, se nos ha cuestionado la posibilidad de elegir qué queremos ser, cómo queremos vivir nuestra vida. Con Dennis Maguire, algo tan hermoso que dijo ayer, que es la enorme responsabilidad de permitir que nuestros hijos sueñen, respetar el sueño que tienen y ayudarlos y acompañarlos a que se haga realidad. Y con lo que dijo mi tocayo recién, Luis, podríamos haber dicho lo mismo, ¿cómo va? Cada uno de nosotros es responsable de que las cosas cambien. Porque estamos hablando de políticas públicas en una dimensión de los derechos humanos que es la más olvidada. Cuando leemos en los diarios o escuchamos noticias en la televisión o frente a un café o si hay dos o tres margaritas, mejor, hablamos de derechos humanos tenemos la tendencia natural a hablar de una de las dimensiones de los derechos humanos, que es la dimensión política de los derechos humanos. Esa que habla de tortura, que habla de violación de los derechos civiles, que habla de desaparición de personas. Ahí todos somos adalides de la lucha contra la violación de los derechos humanos. Yo no soy un filósofo ni nada por el estilo, pero me pregunto por qué es tan fácil que nosotros reaccionemos contra la violación de esos derechos humanos y seamos tan tolerantes con la violación de otra dimensión de los derechos humanos que es la dimensión social. Esa dimensión social que habla de la indignidad de la pobreza, que habla de la indignidad de la discriminación, que habla de la indignidad de la exclusión. Y si me ocurre una sola respuesta, a mí, quizás hay mil más, cuando hay una violación de la dimensión política de los derechos humanos tenemos a alguien rápidamente a quien echarle la culpa, tiene cara y apellido, lo podemos juzgar, lo podemos meter detrás de las rejas, puede ser objeto del escarnio. Cuando discriminamos a un gitano, cuando discriminamos a un hermano miembro de los pueblos originarios, cuando discriminamos a una mujer, cuando discriminamos a una persona con discapacidad, está bien que el Estado tiene una responsabilidad, claro que la tiene, pero che, como decimos en Argentina, che, vos y yo somos los que estamos discriminando, vos y yo somos los que no hacemos el cambio necesario para dejar de pensar el gitano de mierda, el negro, el indio, el salga de acá. Y esa discriminación la tenemos todos dentro de nosotros mismos. Yo tengo una anécdota muy graciosa que me contó una compañera de maestría hace una semana. Ella es Uribarri de apellido, vasco. Pero su madre es judía y ella es judía, no sólo por la tradición judía que se transmite a través de la madre y la religión, sino por convicción. Y me dice, claro, como la gente que no me conoce, me conoce como Uribarri, entonces, se suelta la chaveta y habla en confianza y habla con los chistes discriminatorios contra la colectividad judía. Esto es la base de las políticas públicas. El problema es cultural. Lo decía Luis con otras palabras quizás, pero el concepto es el mismo. La gran barrera que tenemos las personas vinculadas a la discapacidad es cultural. Si nosotros no logramos cambiar la cultura podemos tener excelentes leyes, podremos tener una convención que nos avala, nos acompaña, pero va a seguir existiendo discriminación porque es la dimensión social de los derechos humanos la que tiene que hacerse carne en nuestras conductas de todos los días. Recién me encontré con una sorpresa que me la hizo ver un papá que está presente por aquí no sé dónde, entró al baño de caballeros y estaba cambiando a su hijo, cambiando los pañales a su hijo sobre la mesada y me dice qué barbaridad en los baños de hombres no hay cambiadores de bebés. Un genio. y yo les contaba mis hermanos son muchos mayores que yo ya están viejos imagínense pero cuando yo les contaba que yo le preparaba la papilla a mis hijos los cambiaba los pañales de las dos cosas pis y caca me decían pero vos sos loco no, les digo disfruto de cambiarlos a mis hijos pero ellos son de otra generación ¿qué va a ser? Entonces cuando hablamos de políticas tenemos que asumir que estamos en una arena arena en qué sentido en la del coliseo romano en la de plaza de toros cuando hay cambios en políticas no hay un cambio en el que todos ganen y nadie pierda siempre que vamos a generar o estamos luchando por un cambio tenemos que saber que si nosotros ganamos alguien va a perder ¿y por qué tenemos que saberlo? porque el que va a perder sabe que va a perder y se va a resistir a perder yo voy a hablar a calzón quitado no tengo nada que que esconder total siguen equivocándose y me invitan y me invitan a decir detrás de la discapacidad hay intereses porque esos intereses son los que diseñan los conceptos jurídicos los conceptos políticos los conceptos sociales y los conceptos éticos que están detrás de una cultura que se expresa en una política la política de exterminio del tercer Reich se basaba en una cultura que lo aceptó se basaba en una cultura que aceptaba la discriminación y eso fue tolerado esa cultura es heterogénea cada uno de nosotros piensa gracias a Dios distinto pero tenemos que buscar como decía Luis los puntos de encuentro en esa heterogeneidad para avanzar hacia el cambio que nos permita hacer realidad los derechos que hoy están plasmados en una herramienta tan importante como la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad la cultura también nos advierte que es un concepto multivalente ¿qué quiero decir con eso? que lo que es bueno para una persona puede no serlo para otra que es un concepto que evoluciona la propia convención nos dice que discapacidad es un concepto que evoluciona miren hoy mostraban las fotos de Sir John Landon Down los que vengan después de la sesión a la tarde yo tengo algunas otras fotos estoy haciendo propaganda de mi y algunos videos también si quieren y en voy a cantar y cantar chistes en la misma época en que Sir John Landon Down describía el síndrome del infante imbécil mongoloide porque así se lo llamaba otro filósofo inglés Harold Spencer escribió un libro que se llama La Justicia que decía que él estaba en contra del paradigma cultural de ese momento según el cual y que estaba aceptado universalmente según el cual a una persona que viene naturalmente menos dotada al mundo había que darle ámbitos de ejercicio de la libertad más acotados y que tenían que ser adaptados a sus posibilidades y él decía no a una persona que viene naturalmente menos dotada hay que darle más ámbitos de expresión de su libertad porque si no le estamos agregando a un problema adicional cultural social al problema que ya trae por su propia y más débil naturaleza pero Herbert Spencer que seguramente nunca se tomó un margarita con Sir John Landon Down no hablaba de las personas con discapacidad o por lo menos lo que nosotros hoy entendemos como personas con discapacidad hablaba de las mujeres porque en 1865 se consideraba que las mujeres eran naturalmente menos capacitadas que los hombres y todos sabemos hoy en día en el siglo XXI que las mujeres son mucho más inteligentes que los hombres votenme mi mujer es tan inteligente que se casó conmigo argentino tenía que ser tenía que mostrar la hilacha de argentino bueno tengo chistes de argentino también pero este concepto evoluciona y lo que sirvió ayer puede no servir mañana por eso tenemos que entender que cuando hablamos de política pública normalmente el gran público como todos nosotros y yo antes de estudiar la maestría saqué nueve no, no tuve que poner unos pesitos la ley es norma obvio cuando pensamos en políticas públicas pensamos enseguida bueno una norma sobre el sistema de salud sobre el sistema de protección sobre el sistema de seguridad social sobre las leyes tienen tres dimensiones aún la convención las leyes nacionales internacionales tienen tres dimensiones la dimensión de la norma que es lo que está escrito esto es una visión del mundo jurídico basada en la visión trialista que nos explicaba el profesor Werner Goldschmidt ya tenemos la norma que es la convención ya tenemos legislación nacional en casi todos los países tenemos alguna norma vinculada a la discapacidad que habrá que modificarla ajustarla contrastarla contra los principios que nos marca la convención para ver si no es contraria a sus principios y sus mandatos pero también la ley es conductas que es la dimensión sociológica cuáles son las conductas que nos impone este tratado de derechos humanos vinculados específicamente a la discapacidad la pregunta más dura una vez que conocimos y entendimos lo que es el modelo social de la discapacidad del cual ya se ha hablado acá lo aplicamos y este aplicamos es una pregunta que no se la hago al Estado la aplicamos en casas papás mamás hermanos la aplicamos en el colegio queridos docentes la aplicamos en nuestro gabinete centro o lo que sea queridos profesionales ayer Juan Pereira que está aquí sentado decía con el énfasis que le pone siempre y la garra que le pone siempre a sus presentaciones le decía a los padres no os dejéis mandar por los profesionales son los profesionales los que tienen que serviros a vosotros y eso es una gran verdad porque muchas veces personas instituciones confunden dos palabras que son parecidas empoderamiento con apoderamiento me apodero de la discapacidad yo soy el profesional que todo lo sabe y dejame que yo me ocupe del futuro de tu hijo nos pasó con Vicky a mí siendo padres de Pancho ¿para qué querés saber papá? ¿para qué querés saber mamá? dejá tranquilo no yo quiero saber porque quiero saber si lo que estás haciendo vos está bien o está mal yo quiero tomar mis propias decisiones para ayudarlo a Francisco a que el día de mañana él tome sus propias decisiones no nos conformamos no creo que hayamos sido héroes Luis pero pero si salimos del cascarón dijimos no me conformo con lo que hay vamos a ver qué otras cosas hay y esas son las conductas hoy hablaba con un papá estás por acá estás tu señora allá que tiene su señora con su bebé con síndrome de O en la panza y le digo o con otros papás que tenían mellizas con síndrome de Down ¿qué hacemos? le digo muy simple imaginen el mundo que quieran para sus hijas dentro de 15 años para que cuando le hagan la fiesta de 15 años puedan festejar los 15 años de ellas y los 15 años de las cosas que han logrado cambiar ustedes en su familia en su pueblo en sus centros en sus colegios en su vida comunitaria lo que no hagan ustedes cada uno de ustedes no va a venir nadie a hacerlo y para hacer estas cosas la dimensión de los valores es fundamental ¿qué imagen tengo yo del ser humano? y olvidémonos de la discapacidad porque eso nos afecta personalmente háganse esta pregunta ¿por qué el pobre es pobre? si la respuesta es el pobre es pobre porque es un vago que no quiere trabajar me parece que están necesitando revisar esa postura lo más probable es que el pobre sea pobre porque su padre fue pobre y al ser su padre pobre no tuvo la oportunidad de alcanzar los bienes sociales la cultura a la que muchos de nosotros afortunadamente pudimos llegar yo en otras materias que ando que es el tema de pensiones muchas veces cuando se hace se toma adelante una política pública para incluir dentro de un sistema de seguridad social de protección social a personas que no reúnen los requisitos ustedes saben que para jubilarse bueno acá son todos jóvenes ni deben pensar en eso pero don Jesús Coronado y yo sí que estamos pensando en la jubilación necesitan 30 años de aporte y 65 años de edad más o menos en todos los países es lo mismo y hay gente que nunca llega a los 30 años de aporte y no han llegado no por ser evasores sino porque alguien los trampió o porque no tuvieron la información para saber que si para gozar de algo a la vejez había que hacer esos aportes entonces ese hombre merece consideración no segregación entonces depende de cuál es nuestra visión de la vida la visión del hombre que tengamos detrás será ay será la política pública que vamos a desarrollar y la política pública no es una cosa de los políticos las políticas públicas están atravesadas por reglas de juego las reglas de juego formales son las normas los decretos los reglamentos y hay veces que esas son hermosas pero las reglas de juego informales esas que no se notan que no están escritas en ningún lado son las que llevan a que una política realmente se cumpla o no o se cumpla bien o se cumpla mal yo el otro día fui invitado también se equivocaron a dar una charla sobre políticas de discapacidad en la unión personal civil de la nación que es el sindicato de empleados públicos nacionales de la Argentina en la Argentina desde la época de la dictadura militar está vigente una ley que obliga a que la administración pública y es una ley perdón a la cual han adherido todos los estados federales y los municipios de mi país tenga por lo menos el 5% de su planta de personal cubierta con personas con discapacidad yo creo que no llega al 1.65% pero lo que yo les preguntaba a los sindicatos a los compañeros era que yo en mis 58 años de edad no se notan ¿verdad? en mis 58 años de edad jamás había visto que UPCN hubiera hecho ni UPCN ni ATE que es la Asociación de Trabajadores de Estado ni la CTA que es la otra central obrera hubieran hecho un paro por el incumplimiento del 5% y les digo ¿por qué muchachos? nunca hicieron un paro bueno no que vos sabés porque nos negocian primero porque nos negocian está bien yo no te rompo no 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 te aprieto con estos temas y negocio otra y otra más porque una de las herramientas políticas que ustedes usan como sindicalistas es el ingreso a la administración pública porque yo que he estado en la patronal sé que determinados niveles de conflicto lo soluciono con 3 contratos o con 4 o con 5 yo negocio que no me molesten por tal o cual cuestión si le doy 3 contratos para que metan ellos gente a trabajar entonces yo digo miren muchachos por lo menos sean vivos y de los 3 que piden uno que sea para personas con discapacidad esas son las reglas de juego informales y son las que hacen que una política avance o no es importante que sepamos que toda política pública tiene un ciclo es como un ser humano primero hay que planearlo después tenemos que divertirnos haciéndolos y después tenemos que ir educándolos y el día de mañana vemos cómo salió si mi madre me viera lo primero que tenemos que definir es si hay un problema nosotros estamos convencidos como decía Luis Cayo que hay un problema vinculado a la discapacidad ahora acá somos dos mil y pico de personas que piensa el resto y no digo el resto de las personas que no tienen discapacidad el resto de las personas que tienen discapacidad y que no están ni en este congreso ni los que se organizan en España ni los que se organizan en la Argentina ni los que forman parte de las organizaciones que también son personas con discapacidad que están pensando en que tienen un problema es una pregunta que debemos hacernos y una respuesta que tenemos que buscar definido que hay un problema y asumido que está tenemos que lograr que esto acceda a tres agendas a la agenda pública es decir que lo que nosotros consideramos sea un problema sea considerado por la sociedad un problema a la agenda política es decir que los políticos se dediquen a estudiar el problema y las posibles soluciones y a la agenda de gobierno es decir que esto se convierta realmente en un proyecto de normas en un proyecto de regulación en un proyecto de política y que se implemente y ahí tenemos que intervenir para diseñar la política ¿y todos pensamos lo mismo? no en mi país tenemos grandes discusiones sobre por ejemplo un tema como es la educación inclusiva tenemos diálogo tenemos conversaciones tenemos puntos de encuentro y de desencuentro por ejemplo con la comunidad sorda acá están nuestros intérpretes que entre paréntesis antes que me olvidé agradecido a los intérpretes de señas y a los intérpretes de conferencia pues si no mi señora que es intérprete después me reta y muchas personas de la comunidad sorda en la Argentina no están de acuerdo con la educación inclusiva y tú sabes Luis saben muchos de ustedes que cuando se discutió el artículo 24 de la convención hubo una discusión intensa y el texto del cual se llegó es un texto de consensos pero que tardó mucho en llegarse yo les decía a las personas sordas que ellos en Argentina por lo menos reclamaban escuelas especiales exclusivas para las personas sordas que quizás eso respetaba lo que ellos consideraban que eran sus derechos pero estaban violando mi derecho como oyente a educarme gozando de la diversidad de convivir con una persona sorda porque yo aprendí muchas cosas de las personas sordas o de las personas ciegas gracias a mi hijo con síndrome de Down cuando yo era chico y era boy scout tenía que hacer tres buenas acciones por día donde veía a un ciego lo agarraba del brazo y lo cruzaba la calle ni le preguntaba si quería cruzar o no si era ciego y viejo valía doble gracias a Pancho entendí que primero me tengo que acercar preguntarle ¿quiere cruzar la calle? ¿lo puedo ayudar? y si me dice que sí ofrecerle mi brazo o mejor mi hombro para ayudarlo a cruzar la calle si yo hubiera tenido un compañero ciego un compañero sordo qué distinta hubiera sido mi vida cuánto más cuánto menos pendejo habría sido tenemos que analizar los impactos de esa política porque a veces nosotros los activistas decimos bueno ya lo logramos 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 la ley logramos que el gobernador se comprometa fantástico cómo impacta esto en la realidad de las personas porque a veces esto es propio de la soberbia de quienes somos activistas y por ser activistas o porque no sé por qué razón de la vida o de la divina providencia nos ponen arriba de los escenarios y nos terminamos creyendo importante cuando lo importante es que la política llegue al que nunca va a llegar al escenario y tenemos que ver si eso está impactando bien o mal en las personas en las personas de carne y hueso allá lejos en lo que no vienen a los congresos porque no tuvieron plata para venir tenemos que ver si realmente esto fue hecho bien o hecho mal y para saber si está hecho bien o hecho mal tenemos que analizar lo que en ciencias políticas se llama la economía política de una política que difícil que es es muy simple tenemos que ver cuáles son los intereses que tienen cada uno de los actores que inciden en una política y ustedes miran actores políticos importantes saben quién es el principal actor de una política pública vinculada a la discapacidad la familia yo ayer cuando terminó la intervención de Dennis Maguire decía qué lástima que cuando él habló de los sueños de nuestros hijos con síndrome de Down nadie le hizo una pregunta sobre ese tema ni padres ni docentes ni profesionales ni estudiantes nadie le preguntó a Dennis Maguire por qué era importante respetar y apoyar los sueños de nuestros hijos y yo anoche pensaba será porque a lo mejor no me gusta el sueño de mi hijo será porque tengo miedo de que ese sueño lo vaya a frustrar a veces Pancho me dice yo quiero ser como Messi o como Saviola y yo le digo mira hijo siendo hijo mío no va a ser nunca como Messi o como Saviola y él me decía y lo contaba ayer cuando era chiquito nos decía que quería ser profesor y yo decía por qué no pensás en sacar fotocopias en trabajar en un comercio pequeño y decía no yo quiero ser profesor y bueno Francisco hoy es profesor asistente docente de niños pequeños con discapacidad y además ha sido durante dos años educador ambiental formado en la universidad por una ONG enseñando sobre el cuidado del medio ambiente sobre las tres R reciclar reducir y reutilizar como aprendí buen alumno de mi hijo y además se dio el lujo de dar clase en el máster en Business Administration de la Universidad Austral que es el máster más importante el top ten de los másters en Administración de Empresas de la Argentina y ranqueado entre los principales del mundo ninguno de nosotros con los títulos y los oropeles que tenemos jamás nos invitaron a dar ni un café en el máster Pancho con síndrome Down sí confiamos entonces confiamos y priorizamos realmente sus intereses nada de nosotros sin nosotros decía la primera filmina donde estaba mi mi correo electrónico eso es algo fundamental nada de nosotros sin nosotros qué quieren hoy en día las personas con síndrome de Down qué quiere la persona con discapacidad hoy en día los escuchamos nos damos la oportunidad de decirles este es tu escenario lo hacemos en casa lo decía ayer también Dennis lo difícil que significa para una persona con discapacidad con síndrome de Down y la dificultad que tiene para comunicarse es seguir una conversación y yo lo veo muchas veces en casa estábamos nosotros con amigos o con familia y hablamos de política que a todos nos gusta hablar de política como si fuéramos a resolver algo y Pancho por ahí pide hablar algo y yo me aculpo acá frente de todos ustedes y a veces le decimos bueno Pancho a ver qué querés decir bueno él dice lo suyo y seguimos con lo nuestro y Pancho a los 10 minutos dice permiso me retiro y claro si no le dimos posibilidad de opinar quizás tenemos que hacer un doble trabajo no sé o darle su espacio o tratar de que él se incorpore a la conversación nuestra pero nosotros le pedimos adaptaciones curriculares a los docentes le pedimos accesibilidad universal a las escuelas y aplicamos todo eso en casa porque somos rápidos para pedirle a los otros pero lo hacemos nosotros hay veces que sí hay veces que no entonces somos actores porque ¿saben qué? nosotros hacemos la gran federación interplanetaria de síndrome de Down nos juntamos con los CERMI de España con lo que hagamos en Argentina en México tenemos una política no global sino intergaláctica sobre discapacidad pero esa política intergaláctica se va a aplicar en el pueblito de 5.000 habitantes que tiene un intendente un alcalde un mayor cuyo único referente vinculado a la discapacidad es un pequeño grupito o un par de matrimonios que están y le va a decir che si es en Argentina oye tú si es en España no sé cómo lo dirán en México ¿qué opinas sobre sobre esta política? no no es panazón y el hombre se va a quedar tranquilo porque su referente la persona vinculada a la discapacidad al cual él conoce porque a lo mejor fue compañero de colegio o a lo mejor hay parientes y un pueblo muy chico normalmente los cargos públicos son hereditarios ese referente ese actor político es el que hace que en definitiva una política no se cumpla ¿y quién era el actor político? Juan y María Vicky y Luis entonces no pensemos que las políticas públicas son para las grandes cosas no todos nosotros somos actores políticos todos nosotros somos actores políticos algunos tenemos incidencia como se dice en ciencia política en las altas esferas otros en las medias y otros en las chiquitas pero para que una política realmente se cumpla todos los actores tenemos que tener en claro hacia dónde vamos y tenemos una gran suerte la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que todos nuestros países han ratificado suscripto y ratificado incorporado a su normativa interna nos dice hacia dónde tenemos que ir nos dice que no es lo mismo educación segregada que educación inclusiva nos dice que no es lo mismo empleo segregado que empleo con apoyo en el mercado abierto nos dice que no es lo mismo la tutera y la curatela y la inhabilitación que el ejercicio de la capacidad jurídica con apoyos pero para que tu hijo por nacer no sé dónde estás papá o tu melliza que tiene seis meses cuando lleguen a la edad adulta puedan ejercer su derecho puedan ejercer su capacidad tenés que enseñarles a tomar decisiones desde chicos y el problema es que posiblemente las decisiones que tomen tus hijos no te gusten pero si sos padre tenés que acostumbrarte a que tus hijos tomen decisiones que no te gusten ninguno de los tres hijos de mi madre se casó en el momento en que ella consideraba que era oportuno sí siempre dijo ¿por qué no esperan un año más? viste tengas trabajo no nos casamos cuando quisimos y cuando mi hijo me dijo largo mi carrera le faltan cinco exámenes para recibirse de abogado dejo de estudiar me voy a vivir con mi mujer y con mi hija en el medio de la sierra sin luz eléctrica sin agua corriente haciendo construcciones con adobe yo estuve contento porque él tomó una decisión pero es una decisión que yo que no me pida mi hijo que diga que me parece que está bien me parece que está bien que haya tomado la decisión no la comparto pero te apoyo y vamos juntos a que seas feliz pero no es una decisión que me gusta cinco tengo ¿cuánto tengo? ¿tengo mucho? ah ¿cuánto me queda? siete siete minutos ¿te acuerdas el libro de los siete minutos de Ibn Wallace? no poneme ahí está nunca olvidemos la heterogeneidad somos distintos somos diversos lo que sirve para uno puede no servir para otro no nos olvidemos que no hay recetas universales no pretendamos una política única porque eso es lo que nos vende el Fondo Monetario Internacional y pregunten a los españoles cómo les va porque a nosotros nos pasó en la Argentina cumpliendo las recetas universales no cada uno tiene que adaptarla a su propia realidad porque cada cultura es distinta en la Argentina somos todos soberbios entonces tenemos que hacer una política adaptada a la cultura argentina en España se la pasan de baile fiesta tomando las cañas las hidras las tapas bueno tienen que tener una política adecuada ustedes en México son todos trabajadores cumplidores porque si no no salimos Fabián entendelo bien complementarse lo que decía Luis tenemos que complementarnos no duplicar esfuerzos tenemos que ir haciendo las cosas sin prisa pero sin pausa sabemos a dónde vamos la convención es el faro que dice ya no me discutan más el tema de la educación inclusiva no se discute más allá tenemos que ir porque es obligatorio ir hacia allá es más yo siempre dije que la educación inclusiva era una opción que teníamos los padres para la educación de nuestros hijos y el otro día decía estuve 27 años equivocado no es una opción yo no tengo derecho a elegir para mi hijo un sistema educativo de menor calidad al cual él tiene derecho no tengo derecho a no brindarle educación inclusiva aunque la otra me sea mucho más cómoda yo hice la experiencia con mi mujer hicimos la experiencia Francisco fue a educación inclusiva en jardín de infantes primaria secundaria no conseguí una escuela secundaria común que tuviera un buen proyecto de inclusión y les aseguro que en respecto a la comodidad de padres la educación inclusiva era Kosovo era Bodnia y la educación en una escuela especial era Disneyland en términos de comodidad entonces como padres que vamos a optar por nuestra comodidad por el futuro de nuestros hijos si traes hijos al mundo es para que sean felices y para darle las mayor posibilidades que uno dentro de sus limitadas capacidades pueda darle pero por comodidad no eh renunciar a las obligaciones por comodidad no y Luis Callo lo decía obligaciones con responsabilidad por eso antes que una política común yo lo que les propongo es que hagamos es utilizar una metodología común para analizar estas políticas es decir en cada uno de nuestros países nuestras organizaciones nuestras familias tenemos que analizar tenemos que usar este método para analizar cómo se definen los problemas quiénes son los actores que inciden cómo inciden cuáles son los intereses que tienen para poder hacer una evolución eh desde la institución nos dejábamos a los chicos internados pasamos a la familia y ahora los tenemos que tirar a la sociedad y tirar lo digo bien con la dignidad del riesgo que asumen el riesgo de lo que es vivir en sociedad nadie nos garantiza que a nosotros no nos atropece un auto pero si atropezan a un joven con síndrome de Down y dicen ah eso viste el padre que lo dejó si lo robé era el anécdota de un padre que anda dando vuelta por acá claro lo ha dejado salir solo y mira la consecuencia lo atropelló ahora si te atropellan a vos no pasa nada lo han dicho estaba de copa pasamos de la escuela especial después a la integración a la educación inclusiva y a la educación universitaria inclusiva hemos visto que se puede hemos pasado de la desocupación al taller protegido gracias a Dios que existió el taller protegido porque si no nuestros hijos hubieran estado enchufados a la radio de Galena primero a la televisión después y a la Playstation 4 ahora pero el taller protegido que tuvo puerta de entradas hoy tiene que tener puerta de salida tiene que reconvertirse como decía Miguel Ángel ayer cuando le hicieron la pregunta dijo las escuelas especiales deben dejar de existir deben reconvertirse en otra cosa en centros de apoyo a la inclusión y que se yo con respecto al empleo los que hoy son talleres protegidos deben tener la puerta de salida y reconvertirse en centro de formación de apoyo para el empleo en el mercado abierto y eso es más trabajo para las organizaciones y para nosotros pero lo único que respeta es la dignidad del ser humano la capacidad jurídica es lo mismo es algo que se aprende cuando mi madre me dio la primera plata para que yo me comprara la ropa ustedes tendrían que haber visto lo que me compré un pantalón marrón rayado con unas botamangas así una camisa en distintos tonos de marrón crema y amarillo floreada era una cosa espantosa por suerte he aprendido y miren que elegante que estoy por eso desde después que me casé esta es una entrevista que le hicieron a Francisco a Pancho no le gusta que le digan Pancho le gusta que le digan Francisco porque ya es grande en una revista del diario de la nación Pancho pide la palabra quiero agradecer a mi mamá y a mi papá que me ayudaron mucho pero ahora me tratan como un nene yo ya soy adulto los adultos pueden decidir de todo soy adulto y tengo derechos gracias a Miguel Ángel Verdugo gracias a todo lo que le explicaron a Pancho lo que es la autodeterminación y saben que después de todo esto un día comiendo en casa me dice ¿sabes una cosa papá? que difícil es ser adulto y si que es difícil claro que es difícil porque ser adulto significa acceder a todos estos escalones de la vida en donde nos realizamos como individuos acá hay parejas con síndrome de Down contrayendo matrimonio por los más diversos ritos religiosos no encontré ninguna ceremonia civil tendríamos que investigar por qué pero esto es referido al día de la discapacidad pero mi pregunta es este congreso termina hoy qué van a hacer mañana porque eso es lo que les puede dejar el congreso si ninguno de ustedes mañana hace algo distinto a lo que hizo ¿cuándo empezamos? ¿el jueves? ¿el miércoles? si ninguno de ustedes hace nada distinto a lo que hizo hasta el miércoles yo me voy a sentir frustrado y que yo me sienta frustrado no importa a nadie porque yo me vuelvo a Buenos Aires sigo con la mía pero ustedes se van a sentir frustrados porque ahora no pueden decir no sé ahora no pueden decir uy mirá todos los panelistas les han dado la oportunidad para que opten sos parte del pasado la foto de Peter que ilustraba el libro de Sir John Landon Down joven con síndrome de Down o Ángela la concejal o concejala que han designado en España por el voto popular el síndrome de Down no cambió cambió la actitud de la gente por eso les pregunto y con esto los dejo si ustedes están dispuestos a cambiar porque yo sí gracias aplausos 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 aplausos